...de Charata, Chaco, llega Reconquista, llega el Pistonero, vamos a recibir a esta banda, esta super banda, que arrasa en todas partes, aquí está la Fibra. ¡Arriba! Quisiera morir en una borrachita, este de amar que me trajo problemas, anda a ver el más, ya miro tu cara, las ganas de ver que no se mueran por nada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y el Pistolero, el Pistolero presenta la Fibra. ¡Posición! Quisiera morir en una borrachita, este de amar que me trajo problemas, hasta me de paso, ya miro tu cara, las ganas de ver que no se va con nada. Mucha brisa por irme a buscar a ti, tú me refieres y me ganas el corazón. ¡Arriba! ¡Arriba! Sí, 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 vamos. ¡Arriba! En todas las vidras yo, 20, 24 Las palmas arriba, sí, sí, sí Bueno, y dice Quisiera morir, pero una bolachera Porque tenía mal, que me trajo problemas Hasta que me pasa, yo te tiro cara Las ganas de verte, no se va con nada Mucha risa por ir a buscarse Yo comí que me ganara por hacer Una intención más grande que tenía Lo que tuve así, lo peor que mi vida Y me cancí de no me gustarme sin pena A los cuantos rasos, yo grito de ella Ella me cambió por una cuarenta Que quiere volver mejor, que no vuelva Que ya no quiero, vente de tu vida Recordando un beso, solo me lastima A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento A lo que me va, yo no la siento Si algo ya volvara igual que esa paloma, yo volaría en busca de tu amor. Me pediría la nube que me alumbraran un poco y me dijeran por dónde volvabas tú. Cuando vuelvas, cuando vas a la abuela, de los ojos se volvén. Me pediría que ya estarás sola, pero jamás te hallaré. No te preocupes por mí, guárdate tus mensajitos. No te preocupes por mí, guárdate tus mensajitos. No te preocupes por mí, guárdate tus mensajitos. No te extraño ni tampoco. No te preocupes por mí, guárdate tus mensajitos. No te preocupes por mí. No te preocupes por mí, guárdate tus mensajitos. 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 Que no te crees que me dieron el primer beso Que no te crees que me dieron el primer beso Que no te crees Que no te crees que me dieron el primer beso Que no te crees que me dieron el primer beso Que no te crees que me dieron el primer beso Que no te crees que me dieron el primer beso El primer beso me lo tiene en las tres Primero, primero, beso Sí, 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 sí Éxito, fram, fram Uff, uff, uff Sí, 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 sí Ten, sí, 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 sí Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. La bruja es bien bonita Y mi amigo busca una religión Ella tiene un buen grito silencio Y sí, por el regatón que baje lento Lento, lento Pero siempre temo Me gusta que te guste Pero cero sentimiento Mi amor, yo soy así No quiero meter cuenta Pero si te digo que no te entro Ya te miento Como dice En esa señora conocida Llega al baile toda de tu vida Le gustan los chicos, qué barbaridad Ella es muy caliente de verdad No te vas hasta el deshielo loco Me da vergüenza y me tengo rojo Y desde 42 Yo no sé si te llega un papo ¡Viste! Y ya viste, 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 nana Quiere, 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 quiere Se va a ir a la cama Y ya viste, 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 nana Pa' que nace, pa' que nace con las ganas Y ya viste, 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 nana Y ya viste, quiere, se va a ir a la cama Y ya viste, 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 quiera, na Pa' que nace, pa' que nace con las ganas Tiene esa señora conocida Llega al baile toda producida Le gustan los chicos, qué barbaridad Ella es muy caliente de verdad Pa' que nace, pa' que nace, pa' que nace con las ganas Y ya viste, 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 nana Pa' que nace, pa' que nace con las ganas Y ya viste, 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 nana Pa' que nace, pa' que nace con las ganas Sí, sí, sí Sigue, 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 sigue Como dice, si va en sábado y seguro yo me rajo Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de perranda yo me muero Cada vez que llego al baile Yo me quiero ni perder Yo me siento hasta venir el amanecer Cada vez que voy al baile, yo me quiero dejar el mar Y me detro hasta el viernes amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todos los tubos vino ¿Qué pasó, qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandino ¡Ae, aah! Yo soy parrandino ¡Ae, aah! Parrandino, parrandino ¡Ae, aah! Yo soy parrandino ¡Ae, aah! Parrandino, parrandino Sí, 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 sí. ¡Cómo! Llega el sábado y seguro yo me rajo, imposible resistirme lo que quiero. Solo he abandonado, por un rato de carampas ya me muero. Cada vez que llegue al baile no puedo ni ganar, y me dio otra vez en el amanecer. Cada vez que llegue al baile no me quiero ni ganar, y me dio otra vez en el amanecer. Otra vez, otra vez, la culpa de todos los tubos vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido en el parandero. ¡Ae, a! Yo soy parandero. ¡Ae, a! Parandero, parandero. ¡Ae, a! Yo soy parandero. ¡Ae, a! Parandero, parandero. Parandero, parandero. ¡A! Parandero, parandero. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arriba! Sí, 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 la vibra El año pasa y no volverás Y vida nueva voy a comenzar Voy a olvidarte aunque no pueda más Con unas copas que voy a tomar Quedan las miras tiradas atrás Desde este día que me hiciste llorar Si me olvidaste no me importa ya Con mis amigos me voy a bailar Si me olvidaste no me importa ya Con mis amigos me voy a bailar Ven y ven y ven y ven a gozar Así el pasado vas a olvidar Ven y ven y ven y ven a bailar Deja las venas tiradas atrás Ven y ven y ven y ven a gozar Así el pasado vas a olvidar Ven y ven y ven y ven a bailar Deja las venas tiradas atrás Sí, 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 sí ¡Sí, sí, 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 sí! Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. 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 Sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue. Sigue, sigue. Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias amigos Gracias a todos Gracias Chito Gracias Pintolino Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau los chicos de La Fibra Mañana nos vemos en el Pucará Peace